Señores, la rapidez es impresionante, ¿eh? Es rápida, rápida. ¿Ya? Mira, mira qué bonita es. Mira qué bonita es. Ahí está en rota. Ahí ya no, no, a pilar. No quiere salir, no quiere salir de la hierba, lo que sabe Clavio B. Pues déjame que te grabe. No te voy a hacer nada, tosta. No te voy a hacer nada. Ven, Manuel, que te voy a enseñar una cosa, ven. Qué bonita es. Es preciosa. Mira. Ven por aquí. Ten cuidado, no andes por aquí. Eh, que se me viene por aquí. Ay, que se mete en el agujero, se metió. Mira qué pedazo de araña. Se ha metido en el agujero de la araña, Guillo. ¿Qué? Ahí se ha metido, en el agujero de la araña se ha metido. ¿Por qué? No me ha dado tiempo a enseñártela, tío, caro, la ni más venía para acá, venía buscando para meterse. ¿Por qué? Eh, mira la araña como miquillo. ¿A ver? No, pero la araña no era, era una culebra. Ahora te la voy a enseñar, que la he grabado. No. No. No.